hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirle que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete es la primera vez ahora ya tenemos lo que es la piedra de agua para Lili una judía mágica y el abono fértil la judía mágica y el abono fértil la judía mágica nos dio la una flor llamada petunia que es una maniaca de las semillas y nos dio el abono fértil nos lo dio posi en español no me acuerdo muy bien de su nombre pero el punto es que esa piedra de agua podría servirnos para más adelante y ahora nos vamos en dirección a donde está a donde se ubica nuestra queridísima donde se ubica nuestra queridísima Lili vámonos para Carrie bien ahora sí vámonos en dirección ya tenemos todos los objetos en nuestro poder salte 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 oh es la piedra de agua rápido ponla en aquel agujero y la colocamos y con solo colocar la piedra sale el agua de la piedra interesante que no se no lo ven no lo ven me lo ve oh agua mi dulce agua El manantial está lleno de agua Vuelve a flotar Esto es el paraíso Muchas gracias, traeré un poco de agua fría En este manantial Aquí tienes Agua fría Para si Es el agua más productiva del lugar Contiene una pizca de extracto de lili Si deseas saber El agua fría en cualquier planta Esta crecerá con energía Pero ahora no Porque no hay sol Ah, sí, buena idea Deberías intentar que el sol vuelva al cielo Ah, un chico Con tantos recursos como tú Debería ocurrirsele algo para que vuelva el sol Seguro que lo consigues Me has vuelto a salvar Vamos a ver qué objeto podemos tirar O podemos usarlo Podemos luchar contra uno de ellos Para, solamente para Solo para gastar los objetos Y luego Nos vamos Y luego vamos por la vaya burbuja Que hay en el árbol Sí, luchemos contra esos componentes A ver si no nos va a se gastar Vamos a mojarlo Solamente para gastar puntos Solamente para usar Para gastar nuestros puntos De flor Ah, pues por qué no Genial Bien Vamos a usar el Maremoto Vamos a usar el Maremoto Vamos a usar Pues rápido Toma Las rajas caen Ah, claro Duerme a Mario Ah no Gracias a Dios no Vamos a saltar No Mejor Martillazo Es el peligro Con esas Flores Que pueden dormir a uno Con su canto dulce Ahora vamos a gastar Ah, dije gastar Zetas no La necesito Vallas Vaya con la valla Ups Un error Pero al menos Me equivoqué Me aguento Pero al menos Veje espacio para Las vallas Y esta es la idea Vaya burbuja Otra valla burbuja Una valla azul Bueno Ya no la necesito No necesito Las vallas Azules Bueno Para Carly Entra de nuevo Y Ayúdame a cruzar Vaya fey Vaya fey Ahora si puedo saltarlos Dejo así Y ahora nos vamos Por Por este lugar Este es el último Que no El que no he ido Vamos a ver No tenemos vallas Aquí Vaya fey Hola Soy planta burbuja ¿Te gustaría saber Por qué me llamo así? Te lo diré Si me das Una valla burbuja Vallas burbujas Aquí tienes Oh maravilloso Bien hecho Vale Toma Bueno Al fin y al cabo Nos pudimos Obtener Oye ¿No es genial? Si Una hierba Nos gastamos Dos vallas Burbujas Pero Valió la pena Bueno Vamos A viajar En burbujas Ups Nos dio El ataque Aquí está Magikupa Que hay más La máxima Fioridad A mejor Saltimos Saltimos Encima De este Magikupa Y cae En el piso Los Magikupa Son Peoria No No Recibo Daño De estas Avejitas De esta La defensa de una beja aumenta Toma, eliminamos un Magikupa Bien, eliminamos otra beja Vamos con el tiro Toma Adiós Es entre tres puntos de estrella Y nos vamos por el tronco El cual se abre Vamos a evitar esos laquitos Y esos pinchos Evitar los ponentes es necesario Es cuestión de explorar Aquí está la torre Esa torre es como un laberinto Ese es trabajo para bomber Listo La roca Esta roca Bueno, destruir la roca Y se bajó uno de esos Cosos De la torre Hablemos En la torre espiral Hablemos con el sol Hola Nunca pensé que alguien pudiera llegar hasta aquí Soy el sol No Eso no es totalmente cierto Más bien debería decir que era el sol Las nubes que salieron De la máquina de Puff Puff Esas nubes me impiden llegar hasta el cielo Soy un completo fracaso como sol Todas las flores y plantas De los campos floridos Están sufriendo ¿Dónde está? ¿Que dónde está? ¿Te refieres a la máquina Puff Puff? Creo que está al este de aquí Por lo menos Las nubes aparecen Venir de allí ¿Por qué no? ¿Por qué lo quieres saber? ¿Crees que puedes romper la máquina Puff Puff? No No hay ninguna forma No te molestes Tú también debes volver a casa Espera y verás Señor Sol Este sol Tiene muy poca fe Como dice el vendedor de las máscaras De mayor a más Ten fe Quitamos a todos los laquitos ¿Y eso? Bueno No nos conocemos ¿Verdad? ¿Eres Mario? ¿No? Me llamo Laquileser Er no ¿Faustino? No Oh sí Spike Sí, sí Me llamo Spike Bueno Da igual No me importa Mira No tengo ningún problema personal contigo Pero sigo órdenes de Puff Puff Lo siento chico Pero tengo que darte una paliza Te repito chico Que lo siento Allá voy Vamos a enfrentarnos al Aquilester Salve Toma Una mega bomba Toma Una explosión masiva Toma No nos llegamos a cumplir No me importa Seguimos luchando Toma Toma explosivos Toma 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 Vamos a darle una descripción Dijo que se llama Spike Parece un Lakitu Pero es el más extraño que he visto en mi vida 50, ataque de 4 y defensa 0 Arroja huevos pinchos ¿Lo he entendido mal? O dijo que se llama Spike Faustino y Lucky Lester ¿Qué tipo tan extraño? Me pregunto cuál sea su verdadero nombre Pero la que Lester Pero quiere que lo llamen Spike Porque así parece más rudo Sí Nos defendimos Muy bien Vamos a darle unos Muchos cabezazos No nos llegamos a cubrir Toma Bueno Toma Hemos acabado con la Killester Chico, eres muy duro Me rindo Venga Estoy preparado No tengo miedo Haz lo que quieras conmigo Quémame un ojo con una flor fuego O usar un bloque Pou Espera No, Lucky Lulu No, por favor Ven, fíjate Mi pobre y dulce Lucky Lester Lo delató No me llames Lucky Lester Soy Spike ¿Recuerdas? Te dije que me cambié el nombre El mes pasado Caramba Siempre me estás poniendo en ridículo Aunque por alguna razón Eso hace que me gustes más Es decir ¿Cómo? No Lo he dicho en alto Olvida lo que he dicho Pues bien He perdido Así que habrá que arreglarlo A su nivel de las consecuencias Mario, por favor Perdonadle Y la Killester Solo está haciendo Las órdenes de juju Perdonar Sí ¿Por qué no? De verdad sí Lo perdonas Oh, gracias Deja de llamarme el Aquilester Es un hombre estúpido Me llamo Spike Es que nunca me escucha Estoy empezando a pensar que Ese trato ha sido una estupidez Trabajaba para Hoopo Para formar parte de alguien grande Pero lo único que he hecho es luchar Y luchar sin sentido No es lo que quería hacer en la vida Lo que deseaba era Oye chicos, tengo una pregunta ¿Para qué estás luchando? ¿Por qué Spike? ¿Por qué? Porque Spike es mil veces mejor Aquilester es el hombre más tonto del mundo No se ajusta a la imagen De un peligroso rebelde como yo El hombre no es lo que importa Lo importante es esto He decidido ir contigo Eres maravilloso Viajar contigo debe ser genial Oh no, Aquilester No me dejes Llévame contigo Ay Aquilulu Tranquilízate Tienes que entenderlo Hago esto por ti ¿Es que no lo ves? Me voy Tengo que convertirme en un hombre Espérame Espérame Cuando vuelvas Cuando vuelvas Se ve todo un hombre La Kitu Oh vale Te esperaré La Kitu Pero me moriré de pena Si no vuelves Sano y salvo Te juro que Como vayas Hágasme Preocúpete Pincho Si Oye Ya vas Vale Ya vas Supongo que antes de volver Te voy a asegurar Que soy más fuerte que tú ¿Eh? Y ahora descrime con una sonrisa Eres mucho más guapa Cuando sonríes Hasta luego Y la Kilester Se une a nosotros Podemos viajar Por pinchos y lava Bueno Vámonos por Oh mi la Kilester Vuelve pronto Te esperaré Con una sonrisa Ark Venga Llámame Spike Jejeje Ah vaya Me da risa Bueno Vamos a A reventar Esa bomba Bomber Jeje Listo Tres Dos Uno A BOOM Un momento Debo buscar un hueco Para Aquí está Un mega golpe Con un poder De ataque Con mucho poder De ataque Pero por ahora No lo necesito Solamente Vengo Para coleccionar Medallas Nada más Vamos con los pinchos Y lo que tengo A la Kilester Vamos a usar La tormenta estelar La tormenta estelar Y Lineamos A las abejas Algo De ataque Por desgracia Bueno Se Dejó Un poco Arrube No Se Mucho Que no Me dio Algo Más Que Más Ven No Conmigo bueno, básicamente es un nati, eso ya voy la mejor, o si, mejor me recupero rápido hierba fétida, para curar, para tener los suficientes puntos de poder, digo, los puntos de flor y ya, eso es todo, ahora vamonos a donde están las nubes, donde están produciendo nubes como, ya, aunque a tiempo, bien, o la de la Aquilesia, más conocida como Spike, autoconocida como Spike ahora nos vamos y y llegamos evitamos esa pelea innecesaria vamos a usar, lo que puedo bueno, lo que, lo que me pidió la Aquilesia que le hiciera, se lo hago a los enemigos así como ah, vaya, no lo hemos derrotado mmm, defendido buena agencia bueno necesitamos una Super Z o una estrella más bien un cuadro de salizar un cuadro de salizar vamos a curar para rincales no toma, 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 toma bien listo me traes de... uno eliminamos a uno ahora de un tropel de pinchos más defensores más defensores bueno, si que fallo uno así que fallo uno listo y me imagino que aquí les termina eliminando los puntos de medalla por estar recogiendo monedas me pasa lo que me pasa vamos a ver el poder de las tormentas claras me pasa lo que me pasa me pasa lo que me pasa ah lo destrifica vamos a usar tormenta estelar se que estoy usando mucho poder estelar pero tres de un solo golpe es en serio ah en que me enteran mis puntos de estrella genial si tampoco esta tan mal bueno dejamos el capitulo por hoy y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a implicybooks danny molina alejandro soler doble un lan 73 pamela quiz elisabeth mc chadis 1000 hb mj game player magilion 12 christopher pérez y peraito 77 muchas gracias a todos ustedes y de peinimo de 202 23 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo al canal un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau